esta es parte de la historia de francisco javier pérez puente otra víctima de las pandillas en el salvador el primero de octubre del año 2010 un horrendo y perturbador crimen sacudió a montes de san bartolo 4 una pequeña comunidad del distrito de soyapango considerado uno de los más peligrosos y con un alto índice de presencia pandilleril para esa época francisco pérez era un alumno de la academia nacional de seguridad pública aunque su caso impactó a dicha comunidad no existe información que nos permita conocer visualmente quién era francisco y cómo fueron sus primeros años de vida y días previos a su muerte es por esa razón que pasaremos rápidamente al día de los hechos francisco estaba a pocos días de graduarse como agente de la policía nacional civil tenía poco tiempo de haber llegado al puesto policial de la urbanización sierra morena lugar donde lo habían asignado para que realizara sus prácticas policiales un requisito que debía cumplir para recibirse como agente de la pnc el 30 de septiembre del año 2010 francisco abordó un autobús de la ruta 41 e en la parada de buses conocida como hiper país cuando el autobús estaba en marcha dentro de la colonia montes de san bartolo 3 en soyapango un grupo de pandilleros del barrio 18 lo bajaron por la fuerza del microbús sin que ninguno de los pasajeros pudiera intervenir pues si alguien se atrevía a defenderlo también corría con la suerte de que se lo llevaran por lo que todos se quedaron en silencio sin decir absolutamente nada aquellos hombres con tatuajes en diferentes partes del cuerpo y con vestimentas holgadas los subieron a empujones a un vehículo con placas particulares se lo llevaron y se perdieron entre las calles de la colonia francisco fue llevado a una de las tantas casas destroyer o abandonadas que usaban los pandilleros para llevar a cabo sus reuniones en dicha urbanización a ese lugar se unieron otros pandilleros lo revisaron le registraron la mochila y al encontrarle el uniforme de la academia nacional de seguridad pública comenzaron a golpearlo con puños y puntapié lo insultaron y torturaron luego lo arrastraron y llevaron a un terreno baldío donde fue interrogado le separaron la cabeza del cuerpo para luego terminarle de quitar la vida los pandilleros disfrutaron de aquel gran logro habían eliminado a otro miembro de la pnc a quienes ellos consideraban sus enemigos se llevaron la cabeza para arrojarla en la carretera de oro su cuerpo fue encontrado enterrado un mes después en una finca de la colonia montes de san pantolo 5 en soyapango la policía tenía un arduo trabajo habían asesinado a uno de sus elementos la búsqueda se extendió a lo largo de la misma colonia los primeros sospechosos eran los miembros del barrio 18 que operaban en la misma comunidad en las primeras investigaciones se dijo que el móvil del crimen fue el odio a la institución a la que pertenecía a la víctima es decir la pnc de el salvador luego de una minuciosa investigación y con el apoyo de testigos claves se efectuaron los primeros arrestos tirso alexis marvin navarrete alias secreto maría marlene pérez alias lagata gerson amílcar olmedo mancía alias chispa walter alejandro larios hernández alias gemelo y giovanni alexis vázquez apodado el crazy todos fueron procesados por la muerte del estudiante francisco pérez pero en julio del año 2013 un tribunal antimafia de sentencia de san salvador exoneró a los cinco pandilleros acusados del crimen la fiscalía comprobó con pruebas científicas periciales y testimoniales que el tribunal no le dio la validez a las declaraciones del testigo clave que involucraban a los cinco pandilleros en el crimen del alumno de la pnc aunque este tribunal si los encontró culpable del asesinato de tres personas a giovanni vázquez lo condenaron a 44 años de prisión por haber asesinado a joel antonio martínez y mercedes del carmen pineda la noche del 11 de julio de 2010 en la urbanización monte de san bartolo 4 en soyapango todo ocurrió cuando a eso de las ocho y media de la noche luego de un partido de fútbol televisado sucedió que estando reunidos el travieso el secreto el gemelo y el crazy en un pasaje de la colonia mencionada el crazy recibió una llamada en su teléfono móvil y quien hablaba era la gata esta le dijo que en el pasaje a un costado de la cancha de monte de san bartolo 4 se encontraban dos sujetos con una mujer que estaban rifando la mara salvatrucha el crazy le preguntó que si estaba segura que eso sucedía y ella le confirmó que si escuchando todos los que estaban reunidos en ese lugar pues el crazy tenía en alta voz el teléfono para que así todos escucharan el crazy le ordenó a la gata que se quedara en el lugar posteando los o en otras palabras vigilando los y comenzaron todos los que estaban reunidos a decidir qué hacer y se acordó por todos que a estas personas había que mandarlas al otro mundo por lo que estaban haciendo ya que para ellos representaban una amenaza el crazy preguntó quiénes estaban dispuestos a realizar el hecho y salieron el gemelo el chispa y el mismo crazy cada uno con un arma 9 milímetros a la calle principal el criminal le habló para informarles que ya tenía un carro y al salir del pasaje donde se encontraba tenían un microbus de la ruta 41f color gris el cual era conducido por un motorista al que se le conoce como viejo chumpe los pandilleros se subieron al microbus uno de ellos se bajó unos metros adelante y se quedó en la parada de los microbuses conocida como la de los teléfonos públicos justamente en la entrada de la colonia monte de san bartolo 5 y calle avalán se dirigieron al lugar donde se encontraban los sujetos y en un lapso de unos tres minutos aproximadamente se escucharon ocho disparos el crazy regañó a la gata porque ésta no había cumplido correctamente su función de postear ya que al otro sujeto ya no lo habían encontrado y se decía que con la mujer no les había quedado otra opción que también mataba para que no quedara testigo la condena también incluía el homicidio de josé neftalí rivas rodríguez de 15 años de edad cuyo cuerpo fue descubierto enterrado en un cementerio clandestino el 7 de octubre de 2010 arriba lo sacaron de una discoteca situada en el bulevar de los héroes y lo mataron porque creían que era de la mara contraria por estos homicidios se les encontró culpables a tirso alexis marvin alias tirso recibió una sentencia de 66 años de prisión por su participación en los tres asesinatos maría marlene pérez alias la gata gerson amilcar olmedo mancía alias chispa y giovanni alexis vázquez apodado el crazy presuntamente fue el que dio luz verde para que al alumno de la academia nacional de seguridad pública lo torturaran estrangularan degollarán y enterrarán pero por esto él no fue encontrado culpable los fiscales sólo pudieron sustentar la acusación contra el pandillero walter alejandro larios alias el gemelo quien fue condenado a 44 años de prisión por el crimen del alumno de la academia nacional de seguridad pública francisco javier pérez puente familia misteriosa una vez más gracias por acompañarnos hasta el final espero estén bien donde quiera que se encuentren nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio adiós